Vamos ahora a modificar uno de los objetos que hemos creado para introducir nuevos elementos en él. Se trata de unas fotografías que hemos encontrado en la red e introduciremos también un PDF con las referencias legales a los mismos. El objeto que vamos a modificar es el último que hemos creado, el de Aves, Escenas, Costumbres y Costumbres Habituales. Para ello, pulsamos en Modificar. Lógicamente no tendremos ni que poner de momento el título ni nada de eso, puesto que ya lo tenemos creado, solamente los elementos que vamos a cambiar o a introducir. En primer lugar, vamos a subir los archivos dentro de la carpeta Fotos. Son otras dos fotos nuevas que vamos a crear y vamos a importar los archivos correspondientes. Examinamos. El primero sería este. Examinamos otro y el segundo este. Como en las otras ocasiones, le damos a Aceptar y comienza a subir los archivos. Una vez que los tenemos en este subidos, tenemos que asociarlos como hicimos con los anteriores. Vamos a la estructura. Y crearemos nuevos elementos para cada uno de ellos. El primero que vamos a crear se va a llamar... Vuelo... Vuelo... Verdad... Lo vamos a llamar así. Aceptar... Vamos a crear el segundo elemento. Que le llamaremos, con el título que le puso su autor. Pelicano en busca de su alimento. Aceptar... Creados los elementos tenemos que asociarlos. Le daremos a Asociar, Archivos, Fotos y en este caso serían los patos silvestres. Aceptamos... Y nos falta de Asociar. Lo comprobamos. Siempre es bueno comprobar. Asociar... Muy bien. Asociamos el segundo. Continuamos... Fotos... Y Asociar. Aceptar. En esta ocasión, como hemos utilizado elementos que no eran nuestros, tienen licencia Creative Commons, pero hay que referenciarlos. Ya que, como es natural, tienen el derecho de atribución. Por eso, he creado un PDF que lo vamos a subir también. Vamos a Archivos. Y en esta ocasión, no en fotos, pulso a la anterior. Voy a crear una nueva carpeta. Que le voy a llamar Documentos. Y dentro de esa carpeta, meteremos el archivo con el reconocimiento de las autorías. Sería este. Aviso legal PDF. Aceptamos. Ya está subido. Vendríamos a la estructura. Y aquí tenemos que crear también, a su vez, nuestro elemento. Que le vamos a llamar también... Aviso legal. Aceptar. Lo asociamos. Archivos. Continuar. En este caso está la carpeta Documentos. Ya tenemos dos carpetas. Y lo asociamos. Aceptar. Vamos a comprobarlo. Muy bien. Ahí estaría todo. Lo cerramos. No quiere cerrarse. Bueno. Pues nada, que no se quiere cerrar. Ahora. Bien. Y guardamos, como siempre. Vale. Se ha guardado correctamente. Vamos a validarlo. Y esta vez nos da que el objeto valida correctamente. Lógico, puesto que la catalogación ya la teníamos hecha. En todo caso, nunca está de más, por si acaso, ya que hemos hecho algunos cambios en el contenido, revisar por si tuviéramos que cambiar algo. No hay que cambiar nada, puesto que son fotografías que se siguen correspondiendo con las de las aves. Bien. Aceptamos. Bueno, sí, aunque estaba ya ligado. Vamos a probar con previsualizar. Antes me he olvidado probar el pelircano. Vamos a ver. Sí, ahí está perfectamente. Muy bien. Cerramos el previsualizador. Cerramos. Y guardamos. Venga. Guarda los cambios. Sí. Bien. Con esto ya tenemos modificado nuestro ODE y puestas unas referencias legales para cumplir con los requisitos legales. Lerales. Lerales. ¡Gracias! .